La Federación Oreca Andalucía, integrada por las ocho patronales provinciales, ha denunciado la indefensión del sector ante las nuevas restricciones anunciadas por el ministro de Sanidad el pasado viernes tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Una vez más, según han afirmado, se señala a la hostelería como único responsable de los rebrotes de COVID-19 y no se cuenta con la aportación de un pilar económico con una contribución cercana al 15% del PIB regional. Ante tal situación, Oreca Andalucía exige un plan de rescate que permita salvar empresas y puestos de trabajo ante el seguro descenso de la facturación de miles de establecimientos que ya estaban en el escenario de pérdidas con las condiciones de la desescalada y que ahora, con los cierres y recortes de horarios decididos unilateralmente, sufrirán una merma adicional de ingresos que afectará al empleo y a la viabilidad general de esta actividad económica básica para Andalucía. El presidente de Oreca Andalucía, Francisco José de la Torre, ha enviado una carta al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en la que ha expuesto la gran preocupación, desasosiego y enfado mayúsculo en el conjunto del sector que ha provocado el anuncio del Ministerio de Sanidad, que ha contado además con el respaldo de las comunidades autónomas. En la misiva, Oreca Andalucía pide una reunión urgente siempre anterior a la transposición en Andalucía, vía boletín oficial, de las medidas anunciadas a nivel nacional, con el fin de poner en común las mismas y, entre todas las partes, intentar minimizar el impacto en uno de los sectores que más empleo genera en nuestra comunidad autónoma. En este punto, cabe recordar que son 300.000 trabajadores y unos 55.000 establecimientos los que conforman este sector de actividad. De la Torre ha subrayado que el adelanto del cierre de la hostelería general a la una no se basa en ningún criterio científico que demuestre un mayor riesgo a partir de esa hora. Además, ha recordado que restaurantes y bares ya aplican concienzudamente las normas de higiene y distancia que rigen en otros muchos sectores y actividades sociales cotidianas que no van a sufrir recorte alguno.